Baile conmigo. No estoy acostumbrada a que me hable así alguien que solo he visto una vez en una estación de tren. Estoy seguro, pero si no puedo bailar con usted, abandonaré esta opereta y me iré a casa. Lo haré por Kitty. Lo haré por Kitty. Lo haré por Kitty.